Hoy tengo dos invitados amigos para este Mano a Mano del lunes, ambos trabajan juntos. Esta es una historia muy interesante, pero seguramente ustedes van a coincidir con nosotros en que parte de su interés es que es poco frecuente, pero también ese poco frecuente es absolutamente fermental para entender que puede llegar a darse con otras personas y que de alguna manera puede replicarse. Es para mí un gusto darle la bienvenida al doctor Ricardo Armentano, ingeniero, investigador en ingeniería biomédica, egresado de la Universidad de la República, pero tiene apenas un par de PHDs, mire cómo se lo digo así de desprolijamente. Gracias por venir. No, es un placer la verdad, muchas gracias por venir. Bien, y nuestro invitado, voy a pedirle disculpas porque el acento no será el correcto, se llama Parag Chatergy de la... Genial. A ver, ¿es correcto? ¿En serio? ¿Es correcto? Sí. Si llego a Calcuta y pregunto por usted, lo encuentro. Sí, obvio. Bien, nació en Calcuta nuestro invitado, está con nosotros, es una persona que trabaja en trasplante hepático a través de la inteligencia artificial. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Hace tres años que está en nuestro país, nos gusta darle la bienvenida cada día a las personas que además han encontrado su lugar en el mundo, en nuestra tierra. Vamos a la presentación de este mano a mano y luego conversamos con estos invitados que parecen tan diferentes, pero que son un equipo. A más de 16.000 kilómetros de Montevideo, en Calcuta, bien al este de la India, el segundo país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes, nació hace 27 años, Parag Chaterly. Obsesionado con la inteligencia artificial, Parag estudió ciencias de la computación en la Universidad de Calcuta y en diciembre de 2014, mientras presentaba su tesis de maestría en un congreso allá en la India, conoció al profesor Ricardo Armentaro, sanducero de nacimiento y especialista en ingeniería biológica. Café mediante, Ricardo le contó a Parag que Uruguay es bastante más que un puñado de gente que corre detrás de una pelota de fútbol y lo convenció de que valía la pena estudiar y enseñar en nuestro país. Poco tiempo después, Parag se afincó en la ciudad de Paysandú, donde viven apenas 19.930.000 personas menos que en su Calcuta natal, para dictar clases e investigar en el Centro Universitario Regional Litoral Norte, donde se forman estudiantes de la región y el mundo. Sus estudios lo vincularon con el programa de transplate hepático del Hospital Militar, liderado por la doctora Solange Gerona y referente en América del Sur, donde Parag comenzó a aplicar algoritmos con la finalidad de predecir la reacción de los candidatos a trasplante frente al mismo. Mediante parámetros que van más allá de la simple historia clínica, pasando por la edad vascular, el nivel socioeconómico del paciente y hasta su nivel cultural, es posible predecir cómo reaccionará el mismo en la mesa de operaciones y su capacidad para adaptarse al nuevo órgano. Este proyecto, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, permitirá a los médicos predecir la sobrevida del paciente luego del trasplante, mediante una base de datos inteligente que aprende cada vez que se ingresan diferentes variables al sistema. De esta forma, la reacción ante un trasplante deja de ser una cuestión de suerte y puede predecirse con certeza casi absoluta, asegurando la calidad de vida de los trasplantados. Parag Chatterjee nunca había pensado en radicarse en una ciudad del interior de Uruguay, rodeado de personas que toman mate, comen asado y juegan al fútbol, pero decidido a ir donde la ciencia lo llevara, es hoy casi un uruguayo más, dedicado a salvar vidas desde su computadora. ¿Algo para corregir? No. ¿No? Genial. Los dos son los protagonistas de esta historia, así que los dos pueden corregir, ¿no? No, no, está perfecto. ¿Es así? Es una semblanza perfecta. Bueno, ¿cómo había ido a dar usted, doctor, a ese congreso? Bueno, es una larga historia, pero, digamos, el fin es una búsqueda de nuevos métodos de enseñanza y veíamos que en ese momento el aprendizaje online, fíjese que, pues yo le digo, no existen los milagros, o sea, existen en definitiva, uno los ve cuando se concretan. Nosotros en aquel momento queríamos empezar a enseñar, a formar técnicos, biomédicos, ingenieros biológicos, pero a través de la enseñanza online. Es decir, no solamente presencial, porque en la India hay tanta gente que quiere aprender, hay que formar tanta gente, que lo virtual es determinante. Y en ese momento fue cuando en una de los high tea, high tea del congreso, viene aquí mi amigo y me aborda por la presentación que yo había hecho. Bueno, y ahí nació una química impresionante que desde ese momento no ha parado un minuto, ha ido increyendo. Yo quiero preguntarle, ¿qué sabía de Uruguay? Forlán. Sí, obvio. ¿Y qué más? Nada. Nada más. Nada. Nada más. Y aparece un tipejo y le dice, yo soy de Uruguay, ¿usted no querría venir a trabajar a nuestro país? No, pero empezamos a charlar sobre la tecnología, la educación y ahí conocimos. Y después nunca pensé nada en el lugar, pensamos en la tecnología y ahí fuimos. Claro, está perfecto. Pensaron en la tecnología y hacia ahí fueron. Qué interesante, es una buena manera de pensar las cosas diferente a como las vemos nosotros. ¿Y cómo es Uruguay? Hermoso, hermoso. Sí, 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 me gustó mucho y claro. Y por ejemplo, seis años atrás no sabía, por ejemplo, que, bueno, voy a estar en un país en otro continente, 16 mil kilómetros lejos de Calcuta y hablando español en una tele. Pero así es la vida. Pero sí, ¿por qué estudió? Y, bueno, empezamos con un proyecto de la investigación de educación a distancia y después desarrollamos la tecnología de internet de las cosas, inteligencia artificial y ahí desarrollamos como parte a parte nuestro proyecto. Bien, pero usted allá en Calcuta, ¿fue un tema vocacional su formación? No, 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 yo estuve terminando mi maestría en computación, en ciencias de la computación y fui a este congreso para presentar un trabajo y así. Y después de ese encuentro, donde el encuentro fue real, porque usted estaba en vivo allá. Obviamente, sí, sí. O sea, no estaba virtual. Y era cerca de Pakistán, en una zona bastante agreste y ahí, en ese momento donde todo era extraño, bueno, se produjo esta química. No se puede creer. Armedano, ¿usted dónde nació? En Paisandú. También. O sea, que de Paisandú estaba en la frontera con Pakistán. En un salto. Usted también le digo que es la contracara de nuestro invitado, como que la cara criolla de esta historia. Bueno, uno tiene que ser un tanto explorador cuando quieren. No, pero no sabemos siempre identificarlos. Capaz que en Paisandú creen que es un vecino más y mire usted las patriadas que se han mandado. ¿Y es docente allá en la Universidad de la República? Claro. Yo soy el director del Departamento de Ingeniería Biológica, que es una gran apuesta que ha hecho la Universidad de la República para tener presencia en el interior, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo me terminé mi bachillerato, estaba terminando, todo el mundo se venía a Montevideo. Claro. Y era realmente algo que uno veía, lo sentía trágicamente, ¿no? Porque los amigos, todos estaban... Claro, sí, sí. Era un arrancón. Exactamente. Era una abducción, digamos. Y ahora, bueno, los jóvenes pueden estudiar ahí porque la universidad puso un pie en salto en Paisandú, lo cual hace el CENUR, pero con carreras nuevas, ¿no? Que es un poco a lo cual Parag viene a brevar. Porque si me permite un caso muy interesante, es que esta carrera es algo híbrido. Es decir, es como los ingenieros ven el mundo, pero como lo ven los biólogos. Unidos, ¿no? Era una especie de visión holística que se llama justamente... Esa es la definición de híbrido. Y sobre todo, les permite a la gente reinventarse. No es que uno está formando el tipo aquel que solamente sabe operar del oído izquierdo. No. Acá son generalistas que están preparados para lo que la sociedad y la revolución tecnológica impongan. Y acá tiene un ejemplo. Es muy interesante porque nosotros hemos trabajado muchas veces con esta médica con la que dirige el tema del trasplante. Con la doctora Gerona. Con la doctora Gerona, que además tiene una relación interesante con la India, ella misma. Por eso le hablaban. Así que todo empieza como a encajar. Es una especie de puzzle donde todo parece que empieza a encajar. Y es una mujer bellísima como persona, además. Sí. Y que trabaja en algo tan delicado como es el trasplante hepático. Que muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas, ¿verdad? Sin duda. Y con un reconocimiento muy importante a nivel nacional e internacional, ¿no? Nuestro país tiene ese centro entonces en el Hospital Militar. ¿Y usted viene a Montevideo? Sí, yo trabajo en Paisandui y también en Montevideo. ¿Y acá qué hace cuando viene a Montevideo? ¿Cómo son sus tardes? ¿Siempre de trabajo? No. ¿O se encuentra con personas de su país? No en realidad. En la tarde me gusta, por ejemplo, a veces salgo de la facultad y compro churros caminando por la playa, mirando el atardecer. Amo eso. Ama comer churros caminando por la rambla. ¡Ay, este hombre es una maravilla! ¿Cuántos años tiene? Perdone que... 28. ¡28! ¡Qué maravilla! Bien. A los 25 se vino al Uruguay. ¿Qué dijo su familia? Estaba orgullosa, estaba feliz. Claro. ¿Ha podido venir su familia? Todavía no. Bien. ¿Y tienen ganas de venir a conocer esto? Sí, sí, pero es muy lejos. Sí, lejísimo, claro que sí. Y además ahora con el tema de la pandemia todo se ha complicado. Sí, obvio. ¿Verdad? ¿Y usted salió de Calcuta hacia dónde para llegar a Uruguay? Primero yo vine a Argentina y empecé mi doctorado con el doctor Armentano y está en el último año. Y después ingresé a Uruguay porque él me invitó como científico visitante y después poco a poco empecé a conocer el grupo en Paysandú, en Montefiño, que son geniales, mis amigos, mis compañeros, estudiantes. Y empecé el proyecto. Es una maravilla lo que estamos compartiendo. Es un día muy importante para nosotros porque es el día siguiente a las elecciones y habrá gente que esté muy colmada, muy satisfecha. Habrá gente que pueda estar llegando a estar un poco como dolorida. Y estas son las cosas que importan. Es verdad. Importan estos momentos en los que estamos pensando en un colectivo de una manera democrática porque también todo lo que ustedes hacen es para todos. Obviamente. Es decir, es una investigación para nuestra sociedad. Es la Universidad de la República que ahora está en todo el país y que permite justamente que esa situación que vivió usted en lo personal no tenga que repetirse. y el estudiante pueda estar en su pago con su gente estudiando estas cosas que parecen tan lejanas. Así que es como una buena lectura de que hay que seguir apostando a estas cosas que tienen que ver con el conocimiento. Yo tengo un par de saludos para ustedes y no quiero dejarlos pasar porque si yo voy a Calcuta, estoy segura que nadie me saluda. Yo voy a saludar. Entonces, voy a aprovechar a recibir a Daniela Laborde que dice felicitaciones. Gracias. Y bienvenido a nuestro país. Gracias por elegirnos para vivir en nuestro país. Qué bárbaro. Que usted ya sabrá que bárbaro acá es un adjetivo positivo. Sí. Estoy entiendo cosas. Atila no tiene nada que ver con esta historia. Es otro bárbaro. Rosario Figueredo dice, qué genial este mano a mano. Felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Es genial lo de ustedes. Gracias. Es tan genial que parece loco. Y eso es muy bueno también porque nos permite salir de la zona de lo habitual y entrar a pensar en lo posible fuera de lo habitual. Carla dice, muy bienvenido Paraga. Gracias. Gracias por poner al servicio tus conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida. A Ricardo, gracias por tener el tino de captar a este joven maravilloso y convencerlo de venirse tan lejos de su tierra. A esta, su segunda casa. Así es. Cariños desde las piedras, escriben nuestros televidentes. Muchas gracias. La verdad, agrego a Nancy que dice, bienvenido y que le vaya muy bien. Gracias. A Teresa que dice, tengo mi mejor amigo que es transplantado hepático hace un año en el militar. Escribo para decir gracias. Bueno, muy bien. Y gracias a ustedes. La verdad es bien interesante. Es un mundo al que nosotros ya no vamos a llegar. Podremos llegar como pacientes. No nos vamos a formar ya en esto. Porque hemos superado ya la etapa de nuestra formación. Y bueno, quizás hasta saliendo de nuestra etapa laboral. Entonces es bien interesante plantar estos mojones. Exactamente. Que dan como certezas. Exactamente. Que dan esperanza a los jóvenes de un mundo mucho mejor que el nuestro. Y con una apuesta al conocimiento que tiene que ser global. Usted lo ha dicho. ¿Me permite una acotación sobre eso? Yo le llamaría retroalimentación. Bien. Y le explico porque, mire, yo hoy a la mañana temprano charlaba con mi señor y le decía que, bueno, terminada las elecciones, que es un, bueno, uno se siente orgulloso de tanto republicanismo que ve en las calles, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Terminada esa etapa, a veces uno dice, bueno, es momento de empezar a pensar en el futuro del país. Porque, digamos, una cosa atracciona a la otra, ¿no? O sea, estamos en un país, es como que está, la casa está en orden, hay que pensar y mirar el futuro. Y, ¿por qué le digo de la retroalimentación? Porque los jóvenes se están realmente interesando a lo largo de todo el territorio nacional. O sea, no es algo totalmente concentrado en el mundo. Perfecto, perfecto. Hay algo que Parag no le dijo y yo le dije, por favor, explícaselo. Que este, el solo hecho de que él venga no viene solo él, sino que viene gente que él conoce y que se arman redes. Nosotros en estos momentos estamos con la Agencia Espacial de India desarrollando algoritmos, que él ahora vuelve a India a trabajar con ellos para terminar su tesis. Y la idea es que la Agencia Espacial de India nos ayude en mejorar nuestros algoritmos y en participar con nosotros en construir nueva tecnología. Es decir, que tenemos amigos de peso, ¿no? Muchas gracias. Gracias por venir. Parag, tengo a una televidente que se llama Andrea Milanzi y dice, me emocioné. Felicitaciones. Me encantó la entrevista, etc. Gracias por haber venido. Coincido con usted que este es el tiempo para esas cosas, quizá también por ser el tiempo electoral. Y recuerdo que la Universidad de la República tiene que mantener estas condiciones, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo importante. Tiene que mantenerlas. En todo caso, tiene que hacerlas crecer. Digo esto porque también se está discutiendo el presupuesto en este momento. Y es muy importante mirar estas realidades que van a contrapelo. En una sola historia de vida, un hombre que se tenía que venir a Montevideo y andaba pensando cómo iba a ser acomodar el alma para estar lejos de casa. Y ahora el señor tiene contacto con la Agencia Espacial India. Es todo en una sola vida, ¿no? Bueno, sí, pero todo en una sola vidita. Muchas gracias, Parag. Gracias. Es un gusto conocerte. Para mí también. Vamos a hacerle un contacto con el restaurante de la señora India que también está en Montevideo, que fue nuestra invitada. Porque queremos que se conozcan y que se sientan paisanos nuestros aquí en Montevideo. Cerramos este mano a mano. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. El tema del trasplante es un tema muy valioso en nuestro país. Gracias también por trabajar en esa línea. Un gusto conocerlos. Son una pareja bien despareja y bien interesante. Es un gusto tenerlos en este mano a mano. Cerramos, amigos. Gracias por ahora. Gracias a ustedes. Gracias.